¿Cómo se trata en el Senado el acuerdo entre el gobierno argentino y el iraní en busca de verdad, en busca de justicia? Sí, no, no creo que sea en busca de verdad. Creo que capaz que tenga mucho más olor a esconder la verdad que a buscarla. Si quisiéramos buscar la verdad, seguramente estaríamos acentuando aún más los pasos que el Ministerio Público ha dado en el tema y que la unidad fiscal especial creada al efecto ha planteado como objetivo. La firma de un acuerdo con el gobierno de Irán para armar una comisión especial que haga lo que tiene que hacer la justicia conforme a la constitución argentina, no creo que vaya en sentido de buscar la verdad. En este acuerdo, ¿cuáles son los puntos más críticos que ustedes observan? Todo, el acuerdo de un mamarracho jurídico que nos va a poner en ridículo ante la comunidad internacional y lo que va a hacer que la causa caiga al olvido. Es un mamarracho. Cuando la causa es un mamarracho, no encontramos un artículo que podríamos rescatar. Nada, vos no te sentás, no subí al patrullero, al autor del homicidio, para que te diga dónde escondió el cadáver. No existe eso. Nadie colabora en esclarecer un hecho delictivo cuando es el autor material. Irán ha reconocido su participación, reivindica, y yo no los juzgo, porque en definitiva son ellos los que... Ahora, ¿vos crees que el autor material e ideológico de haber planificado o ejecutado un hecho que terminó en los 85 argentinos muertos tiene voluntad de colaborar en la búsqueda de la verdad? La verdad la tiene que buscar el fiscal, el juez. Si hubiera verdad, si hubiera justicia, seguramente esa banca que está vacía tendría que estar vacía porque el autor de esa banca tendría que estar dando respuesta en la justicia. Y claramente el senador Menem y todos sus funcionarios tendrían que dar explicaciones de lo que hicieron, lo que dejaron de hacer, para que 85 argentinos no los pudimos cuidar. El 18 de julio, allá del 94, no los pudimos cuidar. Y hoy lo que estamos haciendo es aniquilarle la última cuota de esperanza que le queda a esa comunidad de tener justicia. ¿La causa se termina acá, se acaba? No, no sé, pero que vamos a hacer el ridículo, vamos a hacer el ridículo. Dentro de un tiempo cuando nada haya prosperado y la comunidad internacional se nos haya reído públicamente por no haber tenido constancia. Fíjate vos qué flojo de papeles que somos los argentinos que necesitamos que una comisión internacional ratifique el mandato de nuestra justicia. O sea, es como que una comisión internacional va a buscar la verdad porque estamos reconociendo ante la comunidad internacional que nuestros jueces y nuestros fiscales no tienen capacidad para hacerlo. Es muy torpe, ¿no?